Señoras y señores, con ustedes Muerte Sutil Bueno Vamos a intentar hacer una guía para aprender a utilizar la sutileza en Adobe Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el Simulation Craft que lo tenemos acá Veamos como tenemos los talentos, esos son los talentos que se utilizan para Aoe Lo que hacemos ahora es, como tenemos bien los talentos de Aoe Vamos acá, vamos al Simulation Craft Damos Control C para copiar Nos vamos a la página esta Y primero chequeamos todo lo que tenga que ver con el equipo Top Gear es para comparar equipos y tenemos el mejor equipo posible Una vez que colocamos eso, vamos a ir bajando, vamos a ir mirando Y vamos a ver los ítems que tenemos Acá tengo puesto este, pero este mejor Es obvio que me lo va a pedir Mayor nivel, me lo va a tomar Este es más bajito de nivel Pero supuestamente Este me da Tier Entonces nunca cambiemos el Tier Ni siquiera lo tenemos que intentar Si lo ponemos capaz que lo pide, pero por agilidad Pero el Tier hace la diferencia Acá pasa lo mismo Tier, así que no damos mucha pelota Seguimos bajando, seguimos bajando, mirando Podemos probar si quieren Este avalorio, a ver si es mejor Pero se usa cada 3 minutos Ya veo que pega mucho y lo tengo que cambiar después Seguimos bajando Las armas Por ahora estamos flojitos de papel en armas Pero bajamos, bajamos El que tenemos activo es este Este es el más óptimo Esto lo saqué de las páginas de Wougea y esas cosas Los talentos Ponemos Dungeon Hacemos directamente de Dungeon La simulación Esto lo dejamos todo activo Menos el Luz O sea el VL Menos el VL Y después todo lo más lo ponemos Y ahí Le damos Wougea Ahí lo que va a hacer es cargar Ah que rápido Que velocidad Cuando esto anda rápido No significa que tenemos una mega internet Una mega compu Sino que no hay nadie Haciéndolo Entonces hasta ahora Nadie está probando Entonces Lo que hacemos acá es Probar Cuál es el equipo más óptimo Que vamos a tener Que nos va a hacer cambiar No puse algunos ítems Porque yo tengo tier El tier nuevo Entonces conviene no Utilizarlo Vamos a esperar Que cargue la última parte Nos faltan dos Ahora falta uno Acá hay que tener Mucha paciencia Pero es importante Yo siempre digo Hacerle caso a Al Simulation Crash Pero después hago lo que quiero Pero bueno También depende mucho De cómo está la clase Si está fuerte Si pega Bien Y ahí me va a tirar Cuáles son los verdaderos ítems Bueno Acá no me va a cambiar nada Porque yo no toqué nada Entonces No puse No di opciones Me dice que me tengo que poner Cascuito Y todo lo demás Está bien Por lo tanto Lo que tenemos que hacer acá es Abrimos de vuelta Ponemos el raigo de vuelta Y lo que nos ponemos acá Es El casquito Este Bien Entramos acá Y le damos Guardar Ahora Apretamos Simulation Crash de vuelta Control C Abrimos la página Top Hair Pero ahora Nos vamos a ir a Kim Sink In Kick Sim Kick Sim Perdón Acá pegamos Control V Acá nos pone todo el equipo Y acá Lo dejamos en La Dungeon Pero que es lo que queremos hacer Queremos bustear Como nosotros tenemos Una hoja de la sombra Que dura unos 20 segundos Cuando busteamos Entonces acá Lo que tenemos que hacer es Ponemos Pack Ponemos No sé 5 boss Ponerle 40 segundos O un minuto 40 segundos Porque se supone que en 40 segundos Tendríamos que barrer Los jefes El pool Ponemos acá Sí BL no importa Y acá le damos A Kick Sim Para que simule Lo voy a simular Y la simulación Nos simula ¿Está lo completó en serio? Bien O sea nosotros vamos a tener Un pool En AOE De 664K Más o menos ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajamos 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 Le damos botón derecho Traducir español Cero inglés Tengo Seguimos bajando Y esta es la parte que nos interesa ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comenzar a jugar? Y esas cosas Esto es en 40 segundos Entonces Vamos primero arriba En esta partecita de acá Se pone Frasco helado de ira ¿Cómo se llama? La runa La comida Estando en sigilo Y acá nos dice Cómo tenemos que empezar a tirar Cómo tenemos que empezar a tirar nuestro bur Empezar con Tormenta de Yuriken Hacer picadillo Tormenta de Yuriken Flagelación Símbolo de la muerte Y Hoja de las sombras Tomamos prepoti ¿Por qué tomamos prepoti? Porque nos da agilidad Y acá es donde vamos a A tirar el avalorio Que el avalorio es El avalorio es Vamos a chequear acá Es la rama Sería este avalorio Que tenemos que tirar Porque este avalorio Nos da mucha maestría Casi 2K de maestría Entonces Una vez que tiramos el avalorio Tirás Danza T Ruptura Tornado de Yuriken Y entre Tornado de Yuriken Metes Secreto Técnica secreta Polvo negro Polvo negro Y polvo negro O sea ¿Cuál es el objetivo? Como Tornado de Yuriken Son 4 tornados Uno por segundo Entre cada uno de esos Tenemos que meterle Técnica secreta Y polvo negro Para tener Todas esas cosas Después va Golpe sombra Con la golpe sombra Hacemos que se extiende un poquito Hacer picadillo No se fumamos Símbolo Ruptura Y bueno La ruptura se le pega 2 O sea que tenemos que tirar Dos rupturas Después Golpe sombra Danza T de vuelta Acuérdense que tenemos 3T Polvo negro Golpe sombra Todo O sea ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para mejorar Nuestro bur Y saber que hacer Y que tirar Tenemos que hacer Esta simulación Y después empezar a practicar Apretar todos estos botonitos Uno después del otro Siempre ¿Qué les aconsejo yo? Miren cosas Que tienen que ser importantes Que las hay Si hay algunos Que están medio juntos Por ejemplo Flagelación Va con Espada de la sombría O con quien más va Cada vez que esté flagelación Donde está Ya no la vamos a tener ¿No? Porque es un bursolo O la La famosa técnica secreta La técnica Danza de la sombra Si miran No es como era antes Pero Como era antes Que se juntaba Con los símbolos Ahora se tira todo Lo tenés Lo tiras de una No hay mucho más Más error Antes tenía que juntar Una cosa con la otra Ahora tiran todo A CD de una Entonces arrancamos con Tormenta Yuriken Hacemos picadillo Hacer picadillo Para tener Más velocidad En el personaje Que pede más Después tiramos Flagelación Flagelación va con Espada sombría Se la puede poner En una macro Que es de última Si no tenés este Tienes flagelación Activa la macro Es más Inclusive yo la tengo En una macro Símbolo Y empezamos Danza T Ruptura ¿Para qué se hace esto? Porque vamos a tener Activo La danza macabra Por cada habilidad Cuando tiramos La danza de la sombra Cada habilidad Que apretemos Después de la danza De la sombra Nos sube Un 6% El daño Del siguiente golpe Entonces Danza Tiramos el T Cuando pego Ruptura Tornado Va a pegar Un 6% más Pero ya pegué 2 O sea que Este va a pegar 12% más Porque se suma El 6% de este Más el 6% de este 12 Cuando tire polvo negro Son 18% más Y después 24% más Entonces van a hacer Mucho más daño Después Ya se terminó La danza Porque ya Acá se termina La danza La última parte Que se termina Es acá La danza Metemos un golpe Sombra Entramos con el fumar Porque el fumar Lo podemos usar Para salir disparando Pero siempre es aconsejable Para meter daño Símbolo de la muerte Y acá metemos Ruptura Siempre hay que meter La ruptura A dos objetivos Para que se contagien Otro doble Ya teniendo Cuatro objetivos Con ruptura Es mucho El daño que se hace Un consejo Que lo vi Me aconsejó Fu Que es el Fu Y creo que otro De los pibes Que son los que Saben realmente Jugar Ruptura Y hacer peca ellos Tratemos de no hacerlo Cuando tenemos la danza Si no Fuera de la danza Fuera de ese burro Entonces Lo que hay que hacer Es ir copiando Todas estas cosas Fíjense que ya Ahora La técnica secreta No se utiliza más Con 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 Sangre fría Porque ya No lo utilizamos Entonces Ahora Vamos a poner Los venenos Y vamos A ver Cómo andamos Nosotros Para Pegar Otra de las cosas Que es importante El equipo Y los stats Si ustedes Quieren ver El equipo Y los stats Yo generalmente Miro Murlo.io Traducimos al español Murlo.io Entramos Ponemos Murlo.io Acá Vimos acá Así Y empezamos A bajar Entonces Acá te dice Cómo son los stats La prioridad Crítico Por encima De maestría Por encima De versatilidad Por encima De celeridad Entonces Cuánto tenemos De Crítico 37% 10% De celeridad 77% De maestría Y 17% De versatilidad Eso es más o menos Los stats Que tenemos que tener En cuenta Seguimos bajando Acá te ponen Los talentos Que es lo que más Utiliza Seguimos bajando Este es el personal Este no se usa mucho Yo lo tengo puesto Ahora porque parece Que está bueno Pero cuando va Con un evoker Aumento Nos conviene Poner este Para que Cuando burteemos Todos los CDs Se nos acomoden Con los CDs Del evoker aumento Por eso No es aconsejable Llevar su tis Si vos tenés esta habilidad Por ahí te conviene Sacar este Y ponés esta otra Seguimos bajando Y acá te empiezan A aparecer los ítems Que vos vas Tenés que Estos son los ítems De los 10 mejores Cuántos vos usan De la mayor cantidad De personas También hay que tener En cuenta Si se los tiró Si no les tiró nada Entonces no No hay mucho Que se pueda hacer Seguimos bajando La parte que nos interesa Más que nada Es Si tenés el tier Son los avalorios Este es el mejor avalorio Que es el que tenemos La rama Y este es el segundo Que también lo tenemos No es un nivel Elevado Pero los tenemos Entonces tenemos Los mejores avalorios Por ahora Después que ve Como se acomodan Este es el que más se utiliza Pero no siempre se utiliza Más porque es el mejor Sino que se utiliza Más porque A la gente Se lo tiró Seguís bajando Y están las armas La que tira La caída De Como es El alba La parte de abajo La caída Ahí te tiran las atacas Con daño de aumento Y bueno Esto es más o menos Lo que tenemos que mirar Una vez que vieron eso Para saber Qué equipo Cuáles son las Los stats Y todo Fíjense Y jugando Con 46% De crítico Seriedad 8 73 de maestría 12 de versatilidad Entonces La maestría Yo tengo 73 Pero cuando me activo Esto voy a pasar A tener 100 y pico O sea Es mucho La maestría Y ahí es cuando Tenemos que rematar Recuerden que La maestría Que nos hace Nos potencia Los remates Entonces Juntamos Punto de escombro Tiramos la valorio Y ahí Potenciamos Y empezamos a pegar Cómo funciona Este valorio Lo activas Y van a salir Tres orbesitos Que te siguen Cuando vos lo tocas Se te suben Los mil y pico De puntos O casi 2000 puntos De maestría Para rematar Por 10 segundos Entonces Tienes que ir agarrándolo A medida que se te están Terminando Es medio difícil Porque tenemos que estar Esquivando Es una cosa Pero bueno Vamos a intentar A ver Que sale Acá a la derecha Van a ver La rotación Entramos con Golpe sombra Ruptura Golpe sombra Y hacer picadillo Después Tormenta yuriken Ruptura Tormenta yuriken Ruptura otro Entonces Golpe sombra Hacer picadillo Tormenta yuriken Ruptura Tormenta yuriken Ruptura Y ahora Activamos todo Tiramos todo Ahí están las pelotitas Que yo les dije Y ahí llegamos A 400k Ponele Ahí Acomodamos Todo ACD Fíjense Si nos activa algo ACD Acá Ahí tiramos Un polvonero Con 6 6 Habilidades Distintas Tiradas Activamos todo Acá tiramos El torrado Y Ahí podemos Renovar Las rupturas Bien Si miran Lo que yo tiro No tiene nada que ver Con lo que vimos ¿Por qué? Porque la cosa Es practicar Fíjense en el daño Que llegamos A tener Y el daño Supuestamente Es de 600 600.000 Yo llegué a 400 Lo máximo Entonces Hay que hacer Mucho Híncapié En Cómo Entramos A jugar Si hay un Bur De 3 4 Bicharraquitos Entramos con Golpe sombra Para que se active Hacer picadillo Si hay más De 8 Bicharraquitos De 6 Para arriba De 5 Para arriba Hay que entrar Con Yuriken Con Tormenta de Yuriken Entonces tiramos Tormenta de Yuriken Este es tornado Tormenta de Yuriken Tiramos Para Habilitamos Hacer picadillo Después Tormenta de Yuriken Le metemos A 2 personajes Ruptura Y después Si tiramos El bur Activamos La hoja De la sombra Activamos Símbolos Flagelación Tiramos La danza Y después De tirar la danza Metemos Un tornado Para que se nos sume Con esta habilidad Un 6% Porque cada vez Que tiramos la danza Se nos suma Por cada habilidad Que tiramos O remate Un 6% Si lo repetimos No Entonces Tirás La danza Y metes Tornado 6% Del próximo Coso Podés tirar Un golpe Sombra Podés tirar Después Una ruptura Y después Podés tirar Un polvonero Y a lo último Cuando tenés Vaya macabra Entre 5 y 6 Macabra O 7 mejor Ahí rematas Con técnica Secreta Pero también Técnica secreta Podés rematar Un poquitito Menos Porque No tenemos Sangre fría Entonces El polvonero También suma Mucho daño Ahora vamos a entrar A hacerlo de vuelta Ahora si miramos Miren la cantidad 234 de maestría Tengo Ahí tengo que renovar Hacer picadillo Pero nunca renueven Hacer picadillo Con la danza Ahora renovamos Hacer picadillo Renovamos un poco Esto Dos rupturas Y ahí estamos Arriba de los 400 Ven Tiramos un Enfumar Siempre tenemos La danza La tiramos Siempre es Aconsegable Un símbolo Con una danza Un símbolo Mínimo Cuatro cargas Tenemos que tener De Danza macabra Que la van a ver acá Que se activa acá Cuando tiremos La danza De la sombra Ahí tiro la danza Ahí está Danza macabra Tengo una carga Cuatro cargas Y ahí ya podemos Tirar la técnica Secreta Ahí miramos Cuanto tenemos De maestría 232 Ven Me suma la maestría Ahí me equivoqué yo Pero bueno Hay que estar muy atentos No hay que apretar Muy rápido Los botones Porque se nos activa Una habilidad Que nos da Siete puntos De combo De una Ahí tengo La técnica Secreta Pero la vamos A tirar Cinco cargas Y ahí Tiro la técnica Secreta Con cinco cargas De la danza Macabra Y con cuatro cargas No me lo dejo tirar Vamos a ver Tiro la de vuelta Cuatro cargas Danza Y ahí la tiramos Con cinco Y ahí Hace bastante daño Cuatro cargas Cinco cargas Y acá tiramos Tornado Digamos Cuántos tenemos De maestría Ah Tenemos poquita O sea ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es Donde nosotros Tiramos Tornado Y le metemos Un poquito De hacer picadillo Y dos rupturas A dos objetivos Para que contagien A otros dos Ahí tenemos Que tirar el bur Donde tiramos La hoja de la sombra Símbolo Flagelación Danza Y entre Cuando tiramos danza Apretamos Tornado Una ruptura El tornado Se vuelve a repetir Solito Metemos Un polvonero Se repite Solito Y si ya Sumamos Un par de cargas De De la danza Macabra Rematamos Con Técnica secreta Para esto También tenemos Que tener Habilitado Lo que sería El avalorio Para tener El daño De la técnica secreta Potenciado Por la maestría Que vamos a tener Doscientos y pico De maestría Una vez Que nosotros Empezamos a hacer eso Ya empezamos A rematar Tormento yuriken Polvonero Tormento yuriken Polvonero Tormento yuriken Polvonero Todo el tiempo Vamos a estar así Si vemos Que van a durar Mucho Algunos elite O algo Le metemos Ruptura A un par Pero si no Hay que seguir Pegando mucho Con Lo que sería A ver El polvonero Y esas cosas Que una vez Que entraste Eso Porque cuando Empezas a pegar Ruptura Y no tiras Polvonero Ya empezas A bajar El daño Porque eso Es daño En el tiempo Y vos tenés Que burtear De entrada Entonces Si nosotros Ahora vamos A Esto Empezamos Con tornado Perdón Tormenta Hacer picadillo Tormenta Flagelación Tiramos flagelación Con Símbolo Y Ojalá Ojalá Sombra Estas cosas Van a tres juntitas Prepoti Que yo no tomo Por ahora Pero ya había tomado Tiro El El avalonio Danza Y empezamos Danza Ruptura Tornado Polvonero Mirá Tira la técnica Muy rápido Yo la tiraría Después Para sumarlo Un poquito más Pero por ahí Ya no es tan importante Yo entraría Con Tormento Danza macabra Con cinco cosas Cinco Danza Macabra Para que Es muy difícil Invocar Con el Suti Todo esto En seis segundos Ahí levantamos Bastante Pero bueno Ahí está Más o menos El daño Acá Es la idea La idea De pegar Varios golpes Con la danza Macabra Para Ahí tenemos La danza Macabra De vuelta Ahí Rematamos Con Seis Danza Danza Macabra Bien Vamos a hacer Un pequeño repaso Porque estoy hablando Muchas cosas Pero esto No es lo mismo Lo que uno dice Porque es más fácil Apretar dos teclas Que decir La danza Macabra La activas Con Es mucho más complicado Entonces En qué consiste El juego Consiste en Entramos Sigilo Podemos entrar Si son mucho Más de cinco Tiramos Tormenta De Tormenta No Pero No me voy a acordar Cómo se llama La habilidad Esta Tormenta De Yuriken No era Cuando me acuerde Tornado Ah no Tormenta Tormenta Tornado Es este Tormenta De Yuriken Si son varios Y hacer picadillos Sin tirar la danza De la sombra Ni nada Sin burtear Nada Es Tormenta De Yuriken Hacemos picadillo Podemos tirar A dos Si vemos que es reforzado Tiramos A dos Le tiramos Tormenta De Yuriken Ruptura Buscamos otro Tormenta Yuriken Ruptura Y después Si burteamos Hoja De La sombra Símbolos Flagelación Y ahí Tiramos El Lavalorio Danza De las sombras Y ahí tiramos El tornado Entonces En el tornado Tiramos tornado Yuriken Y en cada tornado Metemos Un polvo negro Una ruptura Puede ser O Técnica secreta La idea es que Sumamos acá Lo que sería La habilidad llamada Como danza macabra La danza de las sombras Aumenta un 6% El daño De tu ataque Que generan O gastan Punto de combo Y aumentan Un 6% Más El daño Por cada ataque Diferente Que se utilice Entonces Lo que tenemos Que hacer Es Siempre Mantener Dos o tres Habilidades Distintas Para que se nos Potencie Por la danza Ahora Vamos a entrar Desde el sigilo A esta Vamos a entrar Estamos tirando Con cuatro Con cuatro Hay que estar atento Porque Que cosas para tener en cuenta cuando tiramos la danza de las sombras la hoja de la sombra perdón que esto es nuestro CD generamos con un solo golpe 7 puntos de combo de una pero también tenemos un talento que no se donde estaría por acá pero ese talento hace que este era no bueno tenemos un talento que no lo encuentro ahora pero era este es este arte sombrío que lo que hace este talento es que de vez en cuando con los mismos automáticos así generamos 7 puntos de combo entonces hay que estar muy atento de no tirar un generador de puntos sino estar atento porque por ahí tiramos una una tormenta de shuriken tenemos 7 puntos de combo rematamos y nos devuelve el 7 puntos de combo entonces no hay que rematar tan rápido hay que esperar a que por ahí nos regalan 7 puntos de combo y rematamos dos veces seguidas entonces hay que estar muy atento con eso es algo que yo no hago entonces a él lo tenemos que tener muy pero muy claro y no nos tenemos que desesperar yo por ahí remato muy rápido y no me doy cuenta ahí remato con 7 puntos de combo ahí remate dos técnicas secretas con 5 puntos de combo eso suma bastante chibel 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 Gracias por ver el video. Renovamos el picadillo porque no tenemos la danza. Hay que acordarse que en danza no se renueva picadillo y tampoco ruptura. Después de tornar a Shuriken, polvo negro. Con cuatro ya podemos tirar la danza y la técnica. A ver cuánto tenemos. 195 de maestría. Bien, así es más o menos la rotación. Pero yo lo que le aconsejo, porque yo le tiro automático y más o menos mal, tampoco es que lo estoy haciendo fenómeno. Es que miren muy bien el Simulation Crash. Que le tiran y aprendan a tirar esos Burr para llegar a los 600 que supuestamente... ¿Esto dice que metíamos 600 o no decían nada? Sí, 600 y pico. Fíjense, yo llevo 400 y pico, pero ¿por qué? Porque yo tengo que practicar tirar esto. Hacer esto. Lo que yo tengo que hacer es practicar es tirar esto. Entonces, la primera parte sí. Tormenta, tiro a hacer picadillo. Después tormenta, flagelación, activo todo esto. Fíjense, que no le pone ruptura a él. Y yo sí pongo ruptura. Entonces, pierdo daño. ¿Por qué? Porque cuando yo tiro mi Burr, que acá que yo tiro mi Burr, ya los demás le pegaron y yo pierdo daño. Entonces, la ruptura ni siquiera se utiliza. Se utiliza después acá. Pero, ¿por qué se utiliza acá? No es por estrategia de meter la 2. Sino es para que la danza macabra que está acá. Fíjense, tiro la danza, se me activa la danza macabra. Como tomo un T, sigue la misma danza macabra. Cuando yo tiro la ruptura, ya tengo 2 danza macabra porque tiré la ruptura y ya lo contó como uno más. Como una habilidad más. Tornado, estrés. Y después empieza 4, 5 porque acá tiro técnica secreta, polvo enero. Y después ya queda en 5, 5, 5 porque estoy tirando siempre la misma habilidad. No tengo otras para repetir. ¿Se entiende? Entonces, hay que tratar de manejar ese concepto y practicarlo. Practicarlo y practicarlo. Lo que vamos a hacer ahora es... Eliminamos los datos. Y vamos por datos nuevos. Entramos en sigilo. Como son 5 nomás voy a entrar con golpe sombra. Bueno. Bien. Bien. Bueno. Y ya está. Mira. Gracias por ver el video. Tenemos un daño bastante pasable. Llegamos al siguiente pico, fíjense. Llegamos al siguiente pico. Llegamos al siguiente pico. Ahí nos subió la maestría. Por la técnica. Operamos las 300 vueltas. Convengamos que no podemos mantener 600k. Tanto tiempo porque tampoco se termina el burr. Pero más o menos unos 40, 60 segundos o un poquito menos. Se puede mantener 600, 700k de daño. El tema que después, como seguimos pegando, pegando. Ya nos quedamos sin el burr. Es burtear eso, meter ese daño y después esperar al próximo burst. ¿Cómo hacemos eso? Cada vez que el tanque junte muchos pull. Ahí tiramos todo como tiene que ser. Bien. Y acá vamos a ver el overall. Donde vemos que polvo negro y técnicas secretas son mis prioridades de daño. Y después la ruptura. No tenemos viscerada ni nada porque esto es daño en AOE. Entonces. ¿Cómo es que se establece el AOE en el rogue sutileza? Es sigilo. Si son más de 5 objetivos. Tiramos una tormenta de shuriken. Hacer picadillo. Y después. Bueno. Si vemos que hay 2 elite y tiramos tormenta de shuriken. Mientras va juntando el tanque y los cositos. Le metemos ruptura a 2. Y después ya una que está todo junto. Ahí tiramos el burr. Tiramos. Hoja de las sombras. Símbolos. Flagelación. El avalorio. La danza. Y después de la danza tiramos tornado shuriken. Rematamos con técnica secreta. Con un polvo negro. Y después sí. Entre cada tornado. Polvo negro, polvo negro y polvo negro. Para que vayamos haciendo mucho daño. Espero que se entienda. Y es práctica. Fíjense que yo por ahí lo tiro, lo hago bien, lo hago mal. Pero todo esto es práctica. Si no practicamos. No vamos a mejorar. Entonces. La mejor manera de. Hacer esto. Es. Utilizando. Raybot. Y poniéndolo en. Arriba. Que era lo que hemos visto. En kick sim. Y ahí probamos. Para hacer nuestra rotación. La rotación esta. Le sirve para todas las clases. No es que. No sirve para las otras clases. Es todas las clases. Vos pones. Tu personaje. Simulation craft. Pegas como yo te enseño. Y todas las clases te van enseñando. Cuando vos tiras. Que se te van activando las cosas. Acá y eso. Entonces. Espero que. Les sirva el video. Muchas gracias. A todos los que comentan. Los que ven los videos. Si se escriben. Se suscriben. Me hacen un favor. Si comentan también. Si les gusta el video. Que estamos armando. Con cosas buenas y malas. Tengan en cuenta. No soy tan bueno. Tampoco soy JPC. No soy Carlos Osa. Soy. Medio pelo. Pero para los humildes. Que recién empiezan. Nunca está de mal. De una base. Después se puede mejorar. O también me pueden enseñar. Pero. Esto es. Lo que. Más o menos. Yo hago. Para jugar. Y después. También tenemos. El tema de. Los venenos. Y cuando es tiránico. Utilizo. Veneno instantáneo. Con. Veneno atrófico. Que esto nos da. Un porcentaje de. Aguante. De 3%. Pero cuando. Son los. Los pules. Los difíciles. Que estamos reforzados. Como ahora. Utilizo. Este otro veneno. Veneno entorpecedor. Que lo que yo hago es. Relentizo. A las tropas. Para que no agarren al tanque. Y más ahora que hay pantalón. Que no me alcancen a mí. Bueno. Esto es todo. Espero les haya gustado. Y. Vamos por más videos. Que tenemos que superar. Llegar. Y superar las mil. Suscriptores. Que son gratis. Que suscríbanse. En el canal. Que es todo gratis. Y no se cobra. Y a mí. Es de mucha ayuda. Hace mucho que estoy. Sé que soy medio malo. Por eso no llego a mil. Porque si uno no llega a mil. Y lo supera. Es por lo malo que soy. Pero bueno. Trato. Uno siempre trata. Bueno. Si les gustó mi video. No se olviden. Darle like. Suscribirse. Y activar la campanita. Aparte de. Dejar sus comentarios. Al pie de cada video. Muchísimas gracias. Cambio y fuera.